Buenos días, apacitos. Buenos días, cumpleañeros. ¿Qué estás hoy? 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 Mira qué bonito regalo. ¿Qué estás hoy? ¿Acá está tu cobijito? Mira, buenos días, buenos días. ¿Quién está, papá? ¿Quién está, papá? Mira. Mira qué bonito regalo, amor. Abre. Espírate. Eso. Abre. Abre, papá. Hermana. Mira, papá. Papá y abuela. Abre. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Oye, qué bonito regalo. Mira, estoy. Hay un besito que regaló. Uy. Rompe. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Marcha! A ver, rompelo. Sácalo. 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 Mira, traigo. Mira. ¿Quién es? ¡Marcha! A ver, rompelo. Sácalo. 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 Traigo. ¡Sacame, Marshall! ¡Tú! ¡Ven! ¡Sacame! ¡Mira! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Albita se llega! ¡Pip! ¡Pip! ¡Mira, Marshall! ¡Vamos a verlo! ¡Ven! ¡Mira, suave Marshall! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¿Ya escritó? ¡Venga, papá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, es que comida! ¡Mira! ¡Pipí! ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¡Ayuda! ¡Entro, chepa! ¡Qué padre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Buenita la Marcial! ¡Marsha! ¡Marsha! ¡Woo! ¡Woo! Vamos a acomodar los Legos, siiii 1, 2, 3 Sienta Marshall, siéntalo Y ya, 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 ya Ve a rescatar la ciudad ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Ah, esto es el ecuero! ¡Venga, no me siento! ¡No le voy a dar esto! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu, piu! ¿Tiene ruedas? ¡Ah! ¿La otra gallilita? ¡Ah! Ya, ¿sabes? Eh, 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 eh... Eh! Ven a ti.